Muchas mujeres que trabajan o quieren trabajar, no tienen donde dejar a sus hijos. Por eso, el gobierno federal une a todas las guarderías y estancias del país, bajo un mismo sistema que permitirá que tengamos más. Ahora todas las mamás podrán trabajar tranquilas, porque sus hijos estarán en buenas manos. Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Seguridad y confianza para su desarrollo. Gobierno de la República.